Final igualadísima en el salto de altura, ninguno de los finalistas logró imponerse de forma clara. Hubo tres medallas de bronce. El polaco Arthur Pastika superó los 2.34 para ganar una de ellas. El estadounidense Hollis Conway también ganó el mismo metal con la misma altura. Los bronces los completó el australiano Timothy Forsyth, siempre con 2.34. Esa fue la altura máxima del concurso. Por la diferencia de intentos nulos, el sueco Patrick Sjoever ganó la medalla de plata. Lo mismo sucedió para decidir el ganador del oro. El menor número de saltos le otorgó al cubano Javier Sotomayor el oro. También con 2.34. No fue una final de alturas espectaculares, pero sí de una gran igualdad. Mientras, Jackie Joyner Kersi de Estados Unidos ganó el Eftalon. En su lanzamiento de jabalina obtuvo 44 metros y 98 centímetros. Jackie Joyner confirmó que era la atleta más completa del mundo al añadir el oro de Barcelona al que ganó en Seúl y a la plata de Los Ángeles, en donde se quedó a dos puntos del oro. Al final, Joyner sumó 7.044 puntos en las 7 disciplinas que componen el Eftalon. Era la sexta mejor marca de la historia. Las 5 primeras también eran suyas. Joyner ganó en los 100 metros y los 200. Estuvo bien en altura, pero casi se hundió en el lanzamiento de peso. Sentenció en la longitud con un salto de 7.10. La plata fue para Irina Belova, muy lejos de Joyner, por debajo de los 7.000 puntos. La alemana Sabine Braun ganó el bronce. Esta es la última prueba a los 800. Con todo decidido, Joyner se limitó a ver la victoria de Weiss, de Alemania, mientras marcaba sus inmediatas perseguidoras.